El número uno, ¿ya? ¿Ya? ¿Pone el opo? ¿Ya? El accesorio de pantolimis Y el pantolimis Y esto, ¿y esto? No, esto es de Wispon Y esto es de Wispon Ah, es de Wispon 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Jajaja ¿Pero algo de conducta? Algo de Wispon Conducto de Wispon ¿Verdad? ¿Verdad? Pero este es de Twitter Es de Twitter No, 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 es de Twitter ¿Y esto es de Twitter? Y este de acá Porque esta es de Twitter ¿De fórmula? ¿Nena lo mismo que me pasaba? ¿Nena lo mismo que me pasaba? ¿Nena lo mismo? Acá No, no me acuerdo que era el otro Ya, y este era el apéndice de mi policía ¿Aquí? No, me voy a preguntar acá ¿No? ¿Esto es el...? No, no. Este es el.. No, no.